Ayúdame, decime algo. Se la llevaron, la vendieron otro burdel. ¿Se la llevaron? ¿A dónde se la llevaron? Vino un tipo, confesó haber robado en una casa grande. Se llevaron joyas y dinero. No puedo llevarla a un restaurante porque nos pueden ver, pero nadie puede impedir que haga un restaurante aquí. Decime dónde estás. ¿Estás con alguien? ¿Quién te dio el teléfono? Pásame. Tata. Si usted me dice que sí, nos casamos. ¿Con esto pide el matrimonio a los españoles? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a escapar juntos. Tiene unos ojos increíbles. Cuando la miro siento que la conozco más. Ella es Raquel, una novia. Hola. Creo que estoy enamorado de otro hombre. Argentina, tierra de amor y venganza. Miércoles, 22 horas, por el 13.